que aunque se realizaron los premios, iba a haber comentarios antes de, durante y después, sobre todo el después, porque recuerden que mientras estuvimos conversando durante estos días, luego de la realización de premios soberanos, dijimos más cosas negativas que sucedieron que lo positivo que se realizó en premios. Ahí faltaron muchos puntos importantes y sobre todo la indignación de un pueblo cuando exigía que el gran soberano se lo otorgaran a María Cristina Camilo, cosa que no sucedió. Le dieron un premio, como quien dice, de consolación, cosa que todo el mundo se dio cuenta y aparte de, para darle otra galleta sin mano a premios soberanos, también la Policía Nacional hizo lo que no hicieron ellos. Le otorgó un reconocimiento a la trayectoria de María Camilo también para poder enaltecer esa figura. Nuestra primera mujer en la televisión, voz, quien dio este paso para que nosotras, como comunicadoras, estuviéramos en los medios dando esta oportunidad y qué lamentable de que quienes tenían que tener la iniciativa de premiar esta categoría, a esta mujer, que tanto se lo merece, que aún la tenemos con nosotros, esta figura, no lo hicieron. Así mismo es, pero Maya y la Policía Nacional, aparte de otras personas y otras instituciones, que yo sé que van a premiar la carrera de María Cristina Camilo. Lamentablemente, por ahí vimos un video donde ella pensaba que le habían otorgado este premio. Una señora de 102 años que fue a premio soberano a recibir un galardo, una estatuilla de artes escénicas, ni siquiera fue de la comunicación. En este caso, la Policía Nacional entregó un reconocimiento a la trayectoria de María Cristina Camilo. Podemos ver tanto la parte artística como humana, fue reconocida y fue entregada por el director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez. Yo sé que al igual que la policía, otras instituciones por ahí, estarán entregando este reconocimiento porque lamentablemente fue una indignación colectiva. Luego de ver lo que pasó este pasado martes en premio soberano, y yo vi por ahí algunas de las publicaciones, que te lo mencioné, de Fuego a la Lata, donde publicó que renunciaba públicamente a ser miembro de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, luego de estar por ahí por 23 años y luego de ver esta acción de Acroarte en los premios y con María Cristina, decidió renunciar a ser miembro de Acroarte. Yo sé que es uno de muchos que también van a tomar la decisión luego de ver este... Lo que pasa es que nadie quiere ser partícipe de este gran error que se cometió por premio soberano. Uno de tantos también, el in memoriam, Jessy, que no salió en ninguna parte. Más adelante vamos a ver los detalles. ¿Por qué fue lo que no pasó? No, no, no. No me den detalles, no me den nada, de verdad, que no hay excusa, porque tras un año, dos años ya, para tener esta sumatoria de tantas pérdidas de artistas importantes que hemos tenido en República Dominicana, que falte la parte esencial, esta que conecta con los sentimientos del público que todo el mundo espera para darle ese último adiós a quienes nos brindaron su arte, su talento, y que no salga. No hay excusas, por favor, en esto. No me vengan con... Tratando de justificar esta acción, porque dentro de los premios, y muchas personas también han catalogado que premio soberano 2021 han sido los peores premios de todos los años que se han realizado en República Dominicana. Así mismo, esto era...